Nací de los astros, que mi madre, con su tono melancólico de voz, alineó en los rincones más tristes del universo. En el infierno azul de las pesadillas del mar, donde pescamos sobre un barco amarillo. Mi infancia, un transcurrir de cantos y danzas para la muerte. Mi infancia, rodeada de la alegría efímera de las abejas, en aquel infierno, mostré la ternura de mis manos heridas, sosteniendo un mundo hecho pedazos. Este es mi hogar, la sangre, la sangre, la sangre. Mi cuerpo, una prostitución poética que con cada parpadeo asesina los atardeceres completamente. Además, este es mi hogar, el reflejo de los adictos que juegan a volar como pájaros azules. Vivo en un poema que desaparece en el horizonte. Este es mi hogar, mi cuerpo desmembrado, mis rodillas quebradas, endometriosis, tumores, mis pulmones vencidos. Este es mi hogar, mis manos trituradas por el paso de las noches en los barrios de Comayabuela. Mi vida, habito en el aullido de las cucarachas depresivas que toman Prozac, Prozac, Prozac. Mi útero es un ejército de versos que se incendian entre sedientos de amor y psiquiátricos. Este es mi hogar, las alas de oncología con su tono rosa. En mí se incendia el dolor, el transcurrir y la ausencia. Sin embargo, soy inmarcesible y florezco. Este es mi hogar, la nada.